Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo por aquí de nuevo para hablarles de emociones, que es nuestro trabajo cotidiano en el colegio. Y bueno, como ya estamos cerrando el año escolar, nos quedan pocos días. También espero que disfruten muchísimo estos días que quedan, de mucho aprendizaje, de mucho amor, de mucho respeto. Y por aquí les estaba escribiendo sobre las emociones cuando somos niños pequeños, nuestras emociones también van de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? Entonces cuando estamos en primer grado, por aquí les muestro, las emociones son nuevas. Y son felicidad, que quiere decir también alegría, tristeza, enojado, soledad, envidia, vergüenza, emocionado, frustración y miedo. Entonces frustración, cuando estoy haciendo un trabajo no me sale bien y eso me molesta. Entonces me siento frustrado porque no puedo concluirlo, porque me cuesta mucho, o también cuando estoy haciendo algún deporte. Miedo, el miedo lo reconocemos inmediatamente, porque bueno, uno de los miedos que siempre escuchamos es que hay miedo a la oscuridad, miedo a estar solo. La vergüenza, la vergüenza es que me da pena, cuando me da pena algo, decir algo, compartir algo. Enojado, también lo reconocemos inmediatamente porque es cuando me pongo bravo, estoy enojado. Tristeza, bueno, cuando me pongo triste porque me castigan, cuando me pongo triste porque no me llevan a pasear. Y la felicidad y la alegría, bueno, es el diario. Siempre estamos felices, siempre estamos alegres. Pero por aquí le tengo más información. En la medida que vamos creciendo, también van creciendo todas las emociones. Imagínense que pasamos a 24 en el libro. Sigue la felicidad, la tristeza, el enojado, la soledad, la envidia, aquí empieza a aumentar, el avergonzado está, defraudado, decepcionado, impactado, ilusionado, tímida, tranquilo, satisfecho, furioso, celoso, confundido, rechazado, apenado y ofendido. O sea, quiere decir que vamos conociendo mucho más de emociones. Pero también al conocer las emociones también es bueno compartirlas. Más que todo las que decimos que son negativas, pero no son ni negativas ni positivas, son emociones. Y para eso tenemos las herramientas. Las herramientas es la conversación, por lo menos en el caso del miedo. Es importante conversar para buscar ese apoyo necesario. Cuando tengo pena, cuando estoy tímido, que me cuesta conversar, que me cuesta compartir, que me cuesta relacionarme. Entonces, ahí les voy a dejar ese trabajito de reconocimiento de emociones. ¿Qué vamos a hacer? Que todos los días vamos a preguntarnos cómo me siento. Si estoy feliz, buenísimo. Si estoy emocionado, buenísimo. Si estoy enojado, vamos a trabajarlo. Y ahí nos vamos conociendo también un poco más. Todos los niños y los adultos tenemos talentos y dones. También es importante saber cuál es mi talento. Hay talento creativo, hay talento académico, intelectual, hay el don también para la conversación, hay el don para escribir. Y ahí es bueno ir conociendo qué, cuáles dones y talento tengo, porque a veces no tenemos uno, tenemos varios. Entonces, el talento deportivo, gente que se le hace, niños que se les hace muy fácil hacer deporte, porque tienen también la flexibilidad en el cuerpo. Aunque la mayoría de los niños tienen flexibilidad, a uno se les hace mucho más fácil y también que les guste. Entonces, es importantísimo reconocer, conocer emociones. ¿Cómo me siento hoy? Y así vamos a pasar el día. Y vamos evaluando cómo van esas emociones. Entonces, por aquí les voy a dejar esa tarea. Por ahí les voy a dejar más información, más herramientas para estos días que vamos a estar, seguimos en la cuarentena. Pero en esta cuarentena ya hemos aprendido bastante. Entonces, no es tan difícil. Sino respirar, que es mi trabajo. Siempre les voy a recordar el trabajo de respiración, la parte de ejercicio y la pequeña meditación que por ahí también les dejé. Es bueno meditar, concentrarse, estar relajado, lo más tranquilo posible, comunicarnos. Y allí vamos pasando día a día. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día lunes, un día 29. Entonces, nos llenamos de entusiasmo. Hacemos nuestras tareas, todo el compromiso que tenemos escolar. A los padres también los invito a sentirse. ¿Cómo nos sentimos hoy? Y así vamos trabajando y trabajando. Acuérdense que siempre estoy por acá. Si necesitan alguna ayuda, algún apoyo antes de que cierre el año escolar, tienen la conexión a través del colegio. Y bueno, desde aquí les mando un beso grande, un gran abrazo. Siempre estamos pendientes, siempre estamos conectados y se les quiere mucho. Un beso.